Es frecuente que muchas personas en casa crean que los medicamentos para los humanos sirven para las mascotas y si de pronto sienten que el perrito está con una temperatura más alta, pues creen que el acetaminofén le va a ayudar y así una gran cantidad de cosas que la gente utiliza creyendo que son veterinarios y eso no se debe hacer. Aquí están nuestras recomendaciones de Mundo Animal en el café de la mañana. Muy buenos días, damales y televidentes del café de la mañana. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, tal como lo es la automedicación de nuestras mascotas. No debemos darle ningún medicamento de uso humano a las mascotas. Hoy les voy a hablar de los aines o medicamentos para el dolor, tales como acetaminofén, el cual puede ser perjudicial para nuestra mascota. El acetaminofén en su presentación comercial viene de 500 miligramos. La dosis letal para una mascota es de 125 miligramos. Al suministrar acetaminofén a nuestras mascotas, producimos envenenamiento, producimos vómitos, producimos diarrea, se produce daño en el hígado, riñón y páncreas irreversibles y en casos extremos se puede producir la muerte. NAPROXENO no se le debe suministrar a la mascota, porque daños en páncreas, daños en hígado, daños en vaso irreparables, daños en sistema digestivo irreparables, puede causar demasiado vómito, o lo consecuente deshidratación, envenenamiento y la muerte, y también puede causar en casos extremos daños al sistema nervioso central. El microfenal con los daños causados son muy similares a los que he nombrado anteriormente. Diarrea de colores negros o diarrea sanguinolentas, a veces casi con sangre pura, problemas de vómitos con sangre, problemas que también pueden empezar a sangrar por la nariz, problemas irreversibles, como ya lo he dicho, en órganos tan importantes y ambitares para el perro, como en páncreas. Úlceras irreversibles, lo que es en el estómago, el animalito puede quedar con vómitos de por vida. Otra cosa que yo sé que también lo hacen, si su perro empieza a vomitar, no suministrar metrocoplamida. ¿Por qué? Porque si usted da mal la dosis de metrocoplamida, en vez de quitar el vómito, lo aumenta y produce problemas de ulceraciones en el estómago. La aspirina o el ácido acetilsalicílico. Primero que todo, los perros no tienen una enzima, el cual no me ayuda a degradar adecuadamente la aspirina. La aspirina produce úlceras, puede producir vómitos con sangre o vómitos entre sangre y líquido del estómago. Me puede producir diarreas de color negro o como color petróleo. Me puede producir daños en el hígado. Me puede producir daños en el riñón. Me puede producir la muerte, por favor, si usted ama a su mascota, si usted quiere a su mascota, no lo automedique, no le dé nada de lo que encuentre en el botiquín de su casa.